Hola, bienvenidos a otro programa de Conversando con Más Mujeres. Mi nombre es Mirta Salafia y este es un programa pensado para que las mujeres hablemos en primera persona. Nace en Montevideo hace 32 años, es licenciada en Comunicación por la Universidad Católica del Uruguay, continúa su formación cursando la carrera de Historia en la Universidad de la República. Usó seminarios sobre periodismo en Estados Unidos y China y sobre periodismo narrativo en Montevideo y Buenos Aires. En el 2013 obtiene la beca Orlando Sierra de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Trabajó durante un año en Washington realizando el monitoreo sobre la situación de la libertad de expresión en los países de América Latina para el informe anual de la Relatoría. Continúa trabajando como consultora. Es profesora en la Universidad Católica del Uruguay en la Escuela de Periodismo del Semanario Búsqueda. Desde el año 2015 es editora de Información General del Semanario Búsqueda de Montevideo. Ella es María Victoria Fernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mirta. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y estar hablando. Muchísimas gracias. Para la Radio Rosario Clásica, para Argentina, es un orgullo y un honor tenerte en el programa. Y, bueno, agradecemos muy especialmente el que estés aquí porque sabemos que hoy es el día de cierre de la edición del semanario. Que recomiendo a todo el mundo que pueda verlo a través del formato digital. Es muy interesante. Realmente, bueno, yo me acabo de suscribir porque me parece necesario. No quiero ver solamente cinco noticias gratuitas por semana. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar. Vamos a... Gracias. Me voy a dar a la lectora, entonces. Gracias. Sí, sí. Primero hay que ser lector para después poder entrevistar a quienes producen la información. Quiero ir haciendo como un recorrido entre varios temas y espero que el público nos acompañe en esta cuestión de un poquito de cada cosa. Vamos a empezar entre algo que a mí siempre me fascinó trabajar y me alegro encontrarme con alguien que haya querido, además de hacer el periodismo, hacer la carrera de historia. Y vamos a relacionar un poco esta cuestión, empezando por aquellos dos maravillosos, Heródoto y Tucídides. Es uno conocido como el padre de la historia por narrar, por narrar oralmente en sus nueve libros lo que iba escuchando de la tradición histórica y lo que iba encontrando en su camino. Y otro porque comienza con el método inquisitivo crítico y dice, no, yo necesito obtener fuentes en los lugares donde ocurren los hechos. Y aquí aparece una relación, digamos, entre la construcción de la información y la verdad que para mí, desde mi perspectiva, es un constructo, digamos. No existe ni la información verdadera, ni la información plenamente imaginaria. Hay como una construcción de la información. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la relación y la diferenciación entre un periodista y un historiador? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque de hecho, yo empecé a estudiar historia hace algunos años, en realidad un poco como hobby, porque siempre me gustó mucho la historia. Y me pasa mucho en las clases que algunas de las discusiones que se generan sobre el rol del historiador, sobre cómo el historiador puede aproximarse a los hechos sin involucrarse, de alguna forma, para mantener la imparcialidad, me hacen permanentemente pensar en mi trabajo como periodista. O sea, esa comparación que tú haces está muy bien. Esa dificultad o ese desafío que puede tener tanto el historiador, que tiene el historiador, que también lo tiene el periodista. Desde el momento en que uno elige qué hechos investigar, y esto aplica para el historiador como para el periodista, desde el momento en que uno elige a quiénes entrevistar, qué preguntas hacer, qué preguntas hacerse desde el punto de vista de la tesis que uno plantee como investigador, o desde que uno se lo plantea como periodista, qué tema me interesa, qué tema me llama la atención. Ahí hay todo un elemento muy subjetivo de la persona que, digamos, que incide en ambos casos. Y después está también la que se discute mucho, tanto en la academia como a nivel periodístico, de la posibilidad que el periodista tiene de realmente, como decís tú, reflejar la verdad de los hechos. Contar los hechos tal cual fueron, que es como una ambición de algunas corrientes históricas, que de hecho hay otras que plantean que eso no es posible, porque lo pasado pasó y lo que podemos nosotros es tratar de aproximarnos. Entonces, es bien interesante y ese tema está planteado como un desafío en ambas ramas. Un problema epistemológico que se plantea respecto del uso de las herramientas y el uso, digamos, de la verdad para transmitir informaciones y de las fuentes y de cómo ellas se utilicen para poder dar cuenta de lo que uno dice. En general, esta situación respaldatoria de la información periodística a veces no es necesaria y sí es necesaria en el historiador. ¿Cuánto de esto sería importante a veces en el periodismo de investigación las fuentes respaldatorias? Entonces, si uno quisiera hablar de la verdad, me pasa que muchas veces, como es contemporáneo, esas fuentes no pueden darse a conocer, digamos, ¿no? Es decir, es todo un tema, el describir el momento. Una cosa es describir el pasado y otra cosa es describir el momento o hablar del momento. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva y tu experiencia, aquellos países de la región que desde la situación material o simbólica han construido más restricciones a la libertad de expresión de la sociedad civil? Bueno, mirá, hay algunos países especialmente problemáticos, Venezuela, por ejemplo, en general los países de la región del Caribe tienen bastantes dificultades, o sea, tienen, digamos, institucionalidades más débiles, son, diría, los países donde los periodistas corren más riesgo por hacer su trabajo. Después hay un actor que realmente complejiza mucho la situación, que es, por ejemplo, el narcotráfico, que afecta de vuelta a muchos países de América Central, México, por ejemplo, donde las propias instituciones del Estado son en parte cooptadas por el narcotráfico y eso dificulta mucho el trabajo periodístico o de las organizaciones civiles, como decir tú, defensoras de los derechos humanos, por ejemplo, eso limita mucho el libre ejercicio de la libertad de expresión. Diría que así para identificar como los más problemáticos es en esa región generalmente. Luego, por ejemplo, en Brasil, bueno, Brasil es un continente, entonces en algunas regiones, sobre todo más alejadas de lo que es la capital y la costa, en el norte, por ejemplo, también hay situaciones bastante problemáticas, también hay narcotráfico, sí, eso sería algo más. Luego, por ejemplo, tenés, en otros países hay desafíos, de pronto, más desde el punto de vista de la transparencia, de la, por ejemplo, algo que se ve bastante, que se vio en Chile el año pasado, es también la libertad de protesta, que también está contemplada dentro del, protegida dentro del derecho a la libertad de expresión. En general, en los países de Latinoamérica suele pasar que se reprime de forma, con un uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, el derecho de la manifestación de la ciudadanía. Eso diría que es algo que atraviesa bastante a todos los países de la región. Y luego, bueno, justamente, como te decía, el problema de la transparencia del gobierno y de la libertad del periodismo para preguntar, para pedir información pública, eso también, en general, es un desafío que, diría, que atraviesa a todos los países. Pero volviendo, digamos, a tu pregunta, sin duda la región de América Central y de México, Venezuela, es especialmente delicada. Muy bien. ¿Cuál sería, entonces, en este correlato entre la libertad de expresión, la calidad entre la justicia y la democracia en esos países? Bueno, a ver, la libertad de expresión, o sea, la salud de la libertad de expresión, sin duda es como una piedra angular de la democracia. Por eso, cuando generalmente los regímenes se empiezan a tornar totalitarios, lo primero que hacen, en general, es perseguir, digamos, las opiniones contrarias en las redes sociales. Es algo que pasa mucho en Venezuela, que se persigue a la gente, que se expresa, que de pronto graba un video haciendo una queja, entonces luego se le identifica y se la detiene. Eso es sumamente grave y está protegido en la libertad de expresión por criticar a los que nos gobiernan, las medidas, con lo cual eso directamente afecta a la democracia, o sea, la ponen en jaque, digamos, porque si los ciudadanos no pueden expresarse libremente. Y otra medida que suelen tomar los gobiernos cuando justamente inician un camino de autoritarismo es la censura a los medios de comunicación, querer controlar lo que publican, o, por ejemplo, castigar a los medios de comunicación opositores, opositores no, perdón, independientes, pero que son percibidos como opositores, por ejemplo, quitándoles publicidad oficial, o de pronto imponiéndoles sanciones administrativas o económicas que hagan difícil su viabilidad. Entonces hay una relación directa. Y todo esto, como la otra pata que tú mencionas que es clave, es justamente el poder judicial, la justicia. En los países donde de pronto el gobierno se torna autoritario, pero tú tenés un buen sistema de justicia que puede poner freno cuando se está avanzando sobre la libertad de expresión o sobre la libertad de informar, entonces las situaciones, digamos, se contienen, no llega a ser tan grave. Si tú tenés un poder judicial fuerte, independiente, que ponga los límites. Ahora, cuando un avance del poder ejecutivo se conjuga, se suma a un poder judicial débil o a un poder judicial que funcionara el gobierno, ahí la situación se vuelve más dramática, que es, por ejemplo, lo que pasa hoy en Venezuela. Bien. Tú puedes pensar, por ejemplo, perdón, en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene instituciones muy fuertes y que tiene un poder judicial también muy vigoroso e independiente, funciona de alguna forma como freno en algunas embestidas que ha tenido el presidente Donald Trump contra el trabajo de los medios de comunicación, por ejemplo. ¿Cuál sería, desde la perspectiva orgánica de la Organización de Estados Americanos, como institución respaldatoria de las democracias latinoamericanas, su rol? Bueno, los países que integran la organización, que son la mayoría de los países de América, incluidos Canadá, Estados Unidos, se comprometen a... Está, por ejemplo, en la carta de la UEA, por ejemplo, que ya tiene varios años, todos los que suscriben los tratados internacionales que son, tanto en el ámbito de la UEA, o promovidos por la UEA, se comprometen a cumplir determinados derechos humanos, digamos. Entonces, lo interesante que es, sobre todo el rol que hace la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo de la UEA, pero, digamos, que forma parte de la UEA, lo que hace, entonces, es controlar a los países que cumplan eso a lo que se comprometen, a lo que se comprometen respetar esos derechos humanos por ser miembros de la UEA. Entonces, el hecho de integrar la organización, de alguna forma, obliga a los países a comportarse dentro de determinados parámetros de respeto a los derechos humanos. Y si no lo hacen, que de hecho hay países que no lo hacen, hay mecanismos dentro de la CIDH de denuncia pública, incluso también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte transnacional a donde los ciudadanos pueden acudir cuando su país no cumple con los derechos humanos a los que se comprometió. O sea que, en definitiva, sobre todo a través de la CIDH, lo que se logra es, digamos, una especie de monitoreo, de control sobre los países que integran la UEA. Y en ese sentido creo que cumple un rol bien interesante. Sobre todo porque la CIDH se mantiene un poco más, digamos, al ser un órgano autónomo, se mantiene más independiente de los vaivenes políticos que de pronto puede tener la UEA como organismo político. Bien, ¿cuáles serían, desde tu mirada, los reclamos más importantes que hace hoy la sociedad civil en la región, digamos? ¿Qué son sociales, son políticos, son económicos? ¿Cuáles serían los reclamos de la sociedad civil? Y cuando digo sociedad civil la separo porque hay mucha parte de sociedad civil que es parte de la sociedad política en cuadros intermedios o aún dentro de las propias burocracias, ¿no? ¿Cuáles serían, concretamente, aquellos de la sociedad civil que no ocupan lugares ni la burocracia estatal ni son parte de la clase política? Bien, tú decís en relación a la libertad de expresión, a esto que estamos conversando o...? A la libertad de expresión o a otros, digamos, o a otros derechos o a otras libertades que quizás no están tan relevadas como en este caso la libertad de expresión, ¿no? Estoy hablando con una periodista, entonces, bueno, estamos centrándonos ahí, pero puede haber, desde tu saber, algún otro derecho que está vulnerado o que no está tan visibilizado. Claro. Mirá, digo, corro riesgo capaz de olvidarme de alguna cosa importante, pero, digamos, obviamente, al ser, incluso América Latina, digo, es una región muy diferente, muy distinta entre sí, entonces, obviamente, que la situación de cada país es distinta. Creo que, por ejemplo, el tema del derecho a la manifestación es un problema a la protesta popular, es un tema que ha estado muy presente en los últimos años, en Brasil, en Chile, en Venezuela ha habido varias situaciones muy problemáticas de denuncia, incluso de personas asesinadas en el marco de protestas, por las fuerzas de seguridad, o sea, que diría que eso es algo que tengo muy presente como un reclamo muy vigente y en varios países. Después, por ejemplo, creo que también atraviesa toda la región las cuestiones de género, las cuestiones de violencia contra la mujer, la respuesta estatal, la respuesta a nivel de la justicia que se da sigue siendo insuficiente en general para proteger a las mujeres. Creo que todos los países tienen indicadores problemáticos de femicidios, no todos, además, tienen una buena estadística para identificar los homicidios contra mujeres que son basados en una cuestión de género, entonces eso es importante, es un camino que algunos países están empezando a hacer y creo que también hay una... todo lo que tiene que ver con la desigualdad de género está muy presente hoy en la agenda de todos los países y creo que todos están, por lo menos en la región, en falta, o sea, todos tienen bastante por avanzar. Después, eso es, por ejemplo, en Uruguay, en Uruguay no es tan representativo, pero en otros países de América Latina es la cuestión indígena, es muy importante, el reconocimiento de tierras, basa el reconocimiento cultural de poblaciones indígenas, que hay países que tienen un porcentaje muy importante de la población indígena y que, sin embargo, por ejemplo, no están representados en el Parlamento o no tienen reconocido su dialecto, su cultura, eso es un tema que estaba... De hecho, la CIDH, la que hablábamos hoy, tiene una relatoría especial para los pueblos indígenas. Después hay un tema también que es interesante y que es problemático, creo que también ahí me puedo animar a generalizarlo en toda la región, que es el tema, por ejemplo, de las personas privadas de libertad, las condiciones de las cárceles, son súper complejas, tanto en Uruguay, en Argentina, como en países como Colombia, como Brasil, hay sistemáticas denuncias de violaciones a los derechos humanos en las cárceles y también hay una relatoría en la CIDH dedicada especialmente a esa población, es un tema quizás menos popular, porque también la gente lo asocia con la delincuencia, entonces genera quizás menos empatía, pero la verdad que es de todas maneras grave y preocupante. Posiblemente me estoy olvidando de unos cuantos problemas, pero a grandes rasgos puedo pensar en esos. Bien. Y volviendo al tema de las... Y después, perdón, si me permitiste agrego uno más, que es todas las cuestiones ambientales, ¿no? Ahora en Brasil lo hemos visto con Bolsonaro, que ha tenido también que enfrentar reclamos por la situación del Amazonas, pero creo que todo lo que tiene que ver con el ambiente está generando cada vez más reclamos en la sociedad. Es así, es así. Ya lo estamos viviendo nosotros en nuestro país con los incendios sistemáticos en Córdoba, por ejemplo, en Argentina. Y el no cuidado del medio ambiente está en relación con la pobreza de los países, ¿no? Cuanto más pobreza son los países, menos posibilidades tenemos, más allá de Estados Unidos y Trump, que no acuerda con esto, pero en general hay una relación, una correlación directa entre pobreza y desigualdad ecológica, digamos, por decirlo de alguna manera. Regresando al tema de las mujeres y del problema de género, ¿cómo es visualizado aquí en Uruguay el tema de género? ¿Se visualiza en forma binaria o se integran otras posibilidades en la condición de género de las personas? Bueno, yo creo que todavía hay una visión un poco tradicional, si tuviera que decir como en general en la sociedad, pero cada vez crece más, digamos, el reclamo de que se amplíe esa mirada y se incluya en la discusión y en el debate público un espectro más amplio, ¿no? Eso creo que todavía es incipiente, digamos, de alguna forma quizás aceptarlo por la mayoría de la sociedad, pero que sin dudas es un reclamo cada vez más sonoro. Bien, bien. ¿Y hay espacios reales donde puedan, digamos, reales en cuanto a visibilidad de estas distintas formas de transitar el género o todavía sigue siendo un lugar de reclamo invisible? Mira, pienso que es un tema que ha adquirido mucha visibilidad, sobre todo en los últimos años, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, hace poco tuvimos como una polémica porque fue la marcha de la diversidad y, bueno, con el tema del coronavirus y la aglomeración de gente, eso generó críticas y, bueno, al final hubo un debate sobre eso, pero sacando de lado el tema del COVID, uno puede ver, por ejemplo, que ese tipo de marchas, la marcha de la diversidad que antes había mucho menos gente, digamos, que participara y ahora son realmente multitudinarias. Creo que eso es un buen indicador y tienen cobertura de los medios y la gente sube en las redes sociales fotos y eso creo que es un buen indicador de que esos temas están... Que va cobrando legitimidad. Exacto. Legitimidad y visibilidad también. Bueno, estás cerrando la edición de búsqueda y queremos que nos cuentes a los argentinos, básicamente porque los montevideos y los uruguayos quieren muchísimo al semanario búsqueda por la calidad de su información, por la calidad de sus periodistas, por la línea editorial, por la transparencia. Bueno, queremos que nos cuentes quién es María Victoria Fernández en la edición del semanario búsqueda de Montevideo. Deciste qué rol ocupó la edición. No, más que qué rol... Sí, sabemos que tenés la información general de la edición, pero bueno, vos llegaste, empezaste a trabajar y al año ya te nombraron editora del semanario. Contanos cómo fue esa experiencia y quién es búsqueda para nosotros que no lo conocemos. Bien, bárbaro. Sí, en realidad yo empecé a trabajar un poco antes. Empecé a trabajar en 2011 aquí en búsqueda y después me fui a Estados Unidos y volví. Y por eso fue que, bueno, y al año que volví fue que pasé a ser editora, que la verdad que fue un gusto, obviamente un honor, una responsabilidad grande. Y aprovecho también a meter acá el tema de género, por ejemplo. En este momento hoy tenemos... La mayoría, la verdad, que de la redacción son hombres, los demás editores son hombres, somos conscientes. Y entonces el hecho de ser mujer creo que también hace... Puedo aportar una perspectiva distinta a un semanario. Es un semanario muy basado en política, en economía, que son temas que lamentablemente y generalmente siguen principalmente masculinas. Entonces estamos tratando en los últimos años de tener en cuenta ese problema que tenemos de falta de representación femenina, tanto en los temas que cubrimos como en los periodistas, como a nivel de, por ejemplo, de columnistas. Hemos incorporado columnistas mujeres últimamente para... Nos falta todavía, pero estamos en ese camino del cual me siento realmente... Cuando me preguntás también un poco quién soy dentro de la redacción, creo que en eso puedo sentirme orgullosa y creo que soy parte de ese camino por una redacción más diversa y una cobertura también, porque los temas que elegimos cubrir son muy importantes y una cobertura también más diversa. No solo en temas de género, sino en temas de minorías en general. Y bueno, como también decías, Búsqueda ocupa un rol que creemos que es importante, que es muy importante en la sociedad uruguaya, que es que nosotros proponemos hacer un periodismo independiente, independiente de los poderes políticos, independiente del gobierno, y eso obviamente es muy importante. Nosotros pensamos que no se puede hacer periodismo si no se es independiente. Defendemos eso. Nuestros columnistas opinan y pueden opinar lo que quieran, pero la información tiene que ser lo más imparcial posible a lo que uno puede aspirar. Hoy hablábamos de lo complejo y difícil que es también acercarse a los hechos tal cual son, pero nosotros nos proponemos hacer eso todas las semanas, explicar temas complejos, porque entendemos que es fundamental que la ciudadanía entienda los temas para poder tomar decisiones, para poder reclamarle a las autoridades cuando no está de acuerdo con las medidas que se toman. O sea, una ciudadanía empoderada, informada, es fundamental para una democracia y nosotros trabajamos con ese norte de poder contribuir a dar información imparcial, verdadera y chequeada, obviamente correcta también en estos momentos de fake news. Es muy importante el periodismo, chequeando información. y trabajamos con ese norte de poder. Todo el dolor del mundo En mi vientre cabe todo el amor del mundo De mis pechos beben todos los niños del mundo Todo el temor del mundo En mis manos cabe Mi garganta anida Todos los cantos del mundo Hola, bueno, se nos cortó la comunicación con... Acabo el tiempo para despedirnos Justo cuando estábamos despidiéndonos Se nos, se me cayó la... No, es parte, es parte. Bueno, para terminar, un deseo para las mujeres, María Victoria Que sos, de alguna manera, un ejemplo para las mujeres uruguayas Sos muy joven Estás haciendo una carrera exitosa Ya la venís haciendo, estás marcando una huella, un camino Bueno, un deseo para las otras Bueno, creo que es algo que lo veo mucho en mi trabajo Y lo veo en mí misma y en colegas y en entrevistadas Y es que a las mujeres todavía nos falta confianza Confianza en nosotras En que sabemos, en que podemos opinar A la par de nuestros colegas varones Veo muy seguido que las mujeres pensamos varias veces antes de hablar Que hablamos con un tono más bajo Que casi que pedimos disculpas cuando no estamos de acuerdo Y entonces mi deseo es eso Es que todas, me incluyo, tengamos más confianza en nuestra capacidad Hay mujeres muy formadas en todos los ámbitos Que a veces le dejan el lugar a sus colegas varones Porque los ven más capacitados y no es así Entonces mi deseo es eso Es confiar en las herramientas y en la capacitación que tenemos Y que tomemos un poco el lugar que nos corresponde Bueno, muchas gracias por esta entrevista Anda pensando y agendando una nueva entrevista Para seguir conversando Porque, bueno, Argentina y Uruguay están en un momento muy particular Todos estamos en pandemia Pero también es cierto que no tocamos el tema De los argentinos que están deseando llegar a Uruguay Y bueno, hay una editorial exquisita de la semana pasada Del semanario justamente sobre estos temas Sobre la relación de Uruguay con la relación de Argentina Te agradecemos infinitamente Bueno, encantado Te volvemos a invitar en otra oportunidad Y bueno, agradecemos muchísimo que hoy En el cierre del semanario Búsqueda estés aquí con nosotros Un abrazo infinito Buena vida Y nos estamos viendo Mirta, muchas gracias por la invitación Fue un placer Y aquí estaremos a las órdenes Muchísimas gracias Bueno, para todos Hasta luego Para toda la audiencia Ahora con Nora Nicóteran Hoy es el día No se vayan Ella las está esperando con muchas novedades Y decirles que, bueno Que la próxima semana Nos volvemos a encontrar Con Conversando con Más Mujeres Muchas gracias Yo soy naranja completa Transmite ¡Gracias!